El día de hoy, seguimos con la serie de El Arte de Vivir, la serie en el libro de Proverbios, donde buscamos aprender a caminar como hijos de Dios, donde queremos vivir una vida aplicando a nosotros los consejos que Salomón da en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de consejos como de un padre a un hijo y podemos tomar esos consejos como de Dios hacia nosotros. Hemos hablado de orgullo, hemos hablado de sabiduría, hemos hablado del peligro de la lengua, hemos estado hablando de varias cosas, como el otro día también estuvimos hablando de la pereza y este es un tema que he ido posponiendo, pero que está tan presente también en el libro de Proverbios que no quería dejarlo en el olvido. Quizá no es un tema como el orgullo, como la pereza, como el hablar, que está quizá tan presente en nuestro día a día, pero es un tema que puede llegar a nuestra vida y si llega, destruirla por completo. Hoy vamos a hablar de algo que puede destruir familias, hoy vamos a hablar de algo que puede destruir matrimonios, y hoy vamos a hablar de algo que puede destruir nuestra vida espiritual y enfriarla hasta lo sumo. Hoy vamos a hablar de lo que Proverbios llama la mujer extraña, de la mujer que viene para matar, de una mujer que viene para tumbar al hombre de Dios y hacer que no se levante más. De eso habla Proverbios y de eso hablaremos hoy. Y antes de entrar yo quiero llevar la enseñanza en dos direcciones, quiero decir tres cosas antes de empezar sobre la enseñanza que quiero que tengáis en cuenta. Número uno, la enseñanza principal es un mensaje a los hombres. El proverbio que vamos a leer es un mensaje a los hombres. Es un aviso de Salomón a los hombres, para que no caigan en las garras de esa mujer. Así que por un lado, en primer lugar, esta enseñanza es para los hombres, para que los hombres se cuiden, para que los hombres se guarden, para que los hombres la reconozcan, la sepan ver y huyan de ella, porque es el título del sermón, huye de la mujer extraña. En segundo lugar, este estudio también es para las mujeres, porque vivimos tiempos en que las descripciones que da Proverbios de la mujer extraña, de esa ramera, que llama ramera, también están en los hombres hoy. Hombres que coquetean, hombres que con sutiles palabras encandilan el oído de personas necias, hasta que los llevan a los placeres sexuales y los alejan de la santidad. Así que también es para las mujeres, podíamos, aunque Proverbios hable de la mujer extraña, podríamos aplicarlo a la vida de las mujeres y también decir, huye del hombre extraño. Pero no se trata solo de huir, esos son los dos aspectos principales, tanto la mujer como el hombre, huir de esa persona. Pero yo querría dar una tercera instrucción hoy, examinar nuestra propia vida, para ver si nosotros no somos esa persona. Porque el aviso de hoy es para huir de la mujer extraña, pero no estaría de más examinarnos para ver si somos esa mujer, si somos esa mujer que coquetea, o si somos ese hombre que juega con el corazón de otros para llevarlos a los placeres carnales. Así que lo vamos a llevar por esos lados, vamos a describir a esa persona, para que podamos huir de esa persona y para que podamos analizarnos, no vayamos a ser esa persona. Si estamos yendo hacia esa persona, vamos a arrepentirnos y a recular. Y si estamos siendo esa persona, vamos a arrepentirnos y cambiar. Así que vamos a entrar en el tema de hoy, que ya sea por un lado u otro, seguro nos va a edificar. Y lo vamos a hacer leyendo Proverbios 5. Proverbios capítulo 5. Y les pido abran sus Biblias porque vamos a leer del versículo 1 al 23. La lectura es amplia. Pero es el proverbio principal sobre el asunto. Y luego yo ya iré diseminando un poquito más y hablando un poquito más de cómo trabaja esta mujer extraña. No estaré diciendo durante todo el estudio, puede ser mujer o puede ser hombre. El proverbio habla de mujer extraña, no lo estaría haciendo todo el tiempo, pero en sus oídos ya aplíquenlo como para los dos lados. Así que Proverbios 5, del versículo primero en adelante, dice así. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia. Para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel. Los labios de la extraña destilan miel. Y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo. Aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos solo logran el seol. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Y digas, como he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros. Ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Bebe agua de tu cisterna. Está hablando de tu esposa. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Que su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío. Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por la falta de instrucción. Y por su mucha necedad perecerá. ¡Wow! Tremendo proverbio, ¿eh? Tremendo proverbio. Tiene una dirección muy clara. Huye de la extraña y regocíjate con tu mujer. Esa es la lección. Si tú quieres resumir proverbio 5 y alguien te pregunta de qué habla proverbio 5 o cuál es la lección de proverbio 5. La lección es evidente. Huye de otra mujer y disfruta de la tuya y sólo la tuya. Y al final de todo acaba diciendo que el que no lo haga morirá por su falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Hoy vamos a hablar de esa mujer. Hoy vamos a hablar de la mujer que Salomón dice a sus hijos huye de ella. De esa mujer que su lengua parece miel, sus palabras como aceite. Pero al final es amargo. Que conduce a la muerte. ¿Cómo es atrapada una persona? ¿Cómo puede apartarse la gente de la senda justa del Señor? ¿Por qué se desvía la gente? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Por qué se desvían de los caminos del Señor? ¿Saben que allí hay cosas malas? ¿Saben que lo de allí no compensa? ¿Saben que lo de allí conduce a muerte y aún así se desvían y corren tras ello? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué abandonan el camino de la rectitud para ir por la senda de los impíos? ¿Cómo son atrapados? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Cómo son seducidos? ¿Cómo van cayendo mis hermanos? ¿Cómo van tropezando algunos en el camino? ¿Te has preguntado cómo son seducidos a caer? ¿Qué los atrapa a ir para atrás? ¿Quién los agarra y cómo los agarra? El libro de Proverbios habla mucho de eso. El libro de Proverbios está lleno de consejos y está lleno de advertencias, sobre todo los primeros nueve capítulos. De cómo una persona cae por imprudente, de cómo una persona cae por necia, de cómo una persona cae por desobediente. La mayoría de personas que acaban en el mundo, lo hacen a expensas de los consejos que han recibido. Personas que han recibido consejo de, cuidado con esas amistades, estás viniendo poco a la iglesia, esa persona no te conviene. Y al final sucumben, porque la Biblia dice que son necios. Porque como dijimos, el necio es quien no acepta los consejos. Y hoy voy a darte consejos, hermano. Para que una persona caiga en las redes de algo, lo primero que hay que poner es un cebo. ¿Alguna vez han pescado? Lo primero que hay que hacer para pescar es tener cebo. Sin cebo no vamos a pescar. Miren, las relaciones sexuales entre marido y mujer son una experiencia buena, santa y demandada por Dios. No es que sea permitida por Dios, es demandada por Dios. La intimidad en el matrimonio es un mandamiento, no es una opción. Y eso es algo que los creyentes deben saberlo. Como una vez un pastor dijo, y me parece que de una manera muy acertada, es tan pecado tener sexo fuera del matrimonio como no tenerlo dentro del matrimonio. Siempre que físicamente sea posible. Óigame, no es pecado cuando físicamente alguien está incapacitado. Pero cuando físicamente las personas están capacitadas, el negarse al cónyuge es pecado. Es pecado. Sin embargo, las relaciones fuera del matrimonio son una terrible trampa que usa nuestra carne y el diablo para hacernos caer en la fe, enfriar nuestra relación con Dios y apagarnos espiritualmente. Llevarnos a sufrir, llevándonos a alejarnos de los caminos del Señor, del pueblo del Señor y de sentir el gozo de su presencia, o como decía David, el gozo de su salvación. Todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el sexo ilícito. Concretamente, nuestra enseñanza de hoy va a hablar de adulterio. La mujer extraña, como veremos, se presenta como una mujer que tiene marido. Pero esto también servirá para mujeres solteras, que usan las mismas artimañas de esa mujer para seducir tanto a solteros como a casados. Como vamos a ver ahora, toda trampa tiene un cebo. Y para llevar a caer a muchos hombres, el cebo precioso de Satanás es la mujer extraña. Lo que más ha hecho caer a hombres son las mujeres. En estadística, los hombres caen más por faldas que por dinero. Siempre ha sido así. El mayor instrumento de tropiezo usado en la historia para que hombres caigan son las mujeres. Es más, y eso te lo digo a modo de información y dato curioso, en tiempos de guerra, para llegar a matar a altos cargos políticos, se contrataban prostitutas de lujo. Personas que los seducían, personas que los encandilaban con sus palabras, con sus artimañas sensuales, y que cuando entraban en el lecho, los mataban fuera de la vista de todas las personas. Podrás ver un montón de películas de cine donde esas cosas suceden. Donde gente como emperadores, reyes, han muerto de manos de muchas mujeres. No solamente así, la historia lo demuestra. ¿Quién hizo caer a un juez como Sansón? Si no una mujer extraña. La historia demuestra que un rey como Acap fue un mal rey alejado de Dios porque cayó en manos de una mujer extraña llamada Jezabel. Entonces, sabiendo que el ser humano tiene su mayor debilidad en la mujer, es el cebo perfecto de Satanás y también de nuestras propias concupiscencias para llevarnos a caer. En Proverbios es llamada de mujer extraña. Proverbios 2.16 dice, Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Habla de ella como una mujer extraña. Vamos a ver otros términos que usa la Biblia para hablar de esa mujer. Habla de ella como la mujer mala. Proverbios 6.24 Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. Ya la ha llamado extraña, Salomón le acaba de llamar mala, pero en Proverbios 6.26 la llama ramera. Proverbios 6.26 dice, Porque por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Proverbios 7.10, Y he aquí, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera, y astuta de corazón. Proverbios 23.27, Porque fosa profunda es la ramera, y pozo angosto es la mujer desconocida. Se ve feo decirlo en una iglesia, pero está en la escritura, hermano. No son palabras vulgares que está usando Juan Manuel, no son palabras de un hombre joven que está predicando y no mide sus palabras. La Biblia la llama extraña, mala y ramera. Y es el cebo predilecto de Satanás y nuestra carne para llevar a los hombres a caer. Si tú miras las estadísticas de hombres que han caído en el ministerio, de pastores que han renunciado a la iglesia, más del 70% de hombres que han caído en el ministerio siendo pastores, es por causa de adulterio. Más del 70%. Y el otro 30% está concentrado simplemente por dinero y otras cosas ilícitas. Pero el 70% de veces que algún pastor ha sido dimitido o ha renunciado, ha sido por adulterio. Y lo más triste, con personas de la misma iglesia. Eso nos hace entender que el necio está en la iglesia. Y que la extraña también. ¿Por qué? Porque Satanás sabe dónde se reúnen los creyentes. Y allí tiene que mandar el cebo. ¿Tú vas a pescar donde no hay peces? No. Tú preguntas a tus amigos, dime un río donde haya mucho pez. Y yo sé que algo pesco. ¿Dónde sabe Satanás que puede herir a un cristiano, sino donde están siempre reunidos? Porque ahí alguno va a caer. Hermanos, sería muy necio pensar que todo lo que está en la iglesia es un vaso de honra. O es algo útil en las manos del Señor. La propia Biblia lo dice. Y ayer lo comentábamos con los hermanos. En la casa de Dios hay vasos de honra. Y hay vasos de deshonra. No todo lo que está en la casa del Señor es del Señor. ¿Qué más dice Proverbios de esta mujer? Proverbios 30, 19 y 20. Es una mujer ignorante que actúa en secreto y que oculta siempre sus maldades y sus mentiras. Proverbios 30, 19 y 20. El camino del águila en el cielo. El camino de la serpiente sobre la roca. El camino del barco en medio del mar. Y el camino del hombre en la doncella. Así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Son palabras fuertes, hermano. Son palabras fuertes. Lo digo por experiencia. La mujer adúltera, la mujer extraña, cuando la corriges siempre te dice, yo no he tonteado. Yo no he coqueteado. Él se ha confundido. Siempre usan las mismas frases. Van, comen, se limpian la boca y luego te dicen, yo no tengo la culpa. Yo no he hecho nada. Pero hermano, qué casualidad, que lo que dicen es exactamente lo que Proverbios dice que la adúltera o la ramera o la extraña hace. Come, se limpia y responde, yo no he hecho nada malo. Yo no tengo ninguna culpa. Cuando nosotros leemos todo lo que la Biblia dice de esa mujer que lleva a la muerte, que te lleva al Seol, que te lleva a la destrucción, que te lleva a la pobreza, que te lleva incluso a ser agredido físicamente, porque si el marido se entera te va a pegar también a ti. Cuando nosotros leemos Proverbios y vemos todo lo que dice de la mujer extraña, cualquier joven o cualquier hombre pensaría en salir corriendo, porque causa repulsión. Hermano, cuando vayamos a ver cómo describe Proverbios a esa mujer, te tendría que dar asco esa mujer. te tendría que causar repulsión, tendría que ser algo que a ti ni siquiera te atrae. Pero tristemente, en lugar de causar repulsión, es el éxito de muchos hombres. Porque lo que vamos a describir hoy es una mujer que Dios abomina, pero es una mujer que al mundo le encanta. es una líder, tiene autoridad, seduce, consigue lo que quiere, se mete a todos en el bolsillo, es carismática, manipula a su marido y manipula a su amante. Y es capaz de hacer que después de consumar el acto, ella salga como la víctima y entre los dos se maten. Así la describe Proverbios. es la mujer que muchas ahí fuera desean ser. Una reina para el mundo, una vergüenza para Dios. Y si después de describirla, tu corazón te dice, yo querría una así, arrepiéntete. Porque lo que vamos a describir es abominable al Señor. Que después de describir hoy a esa mujer, tu corazón diga, Señor, apártame de la mujer extraña. Lo primero que vamos a ver es que para capturar a esos hombres tiene que haber una tentación. Los hombres tienen que ser tentados. Toda trampa tiene que tener algo que tienta y seduce a las víctimas. En casa, vivimos al lado de la montaña. Hay ratones. Si yo le pongo en la trampa al ratón frijoles, dudo que el ratón caiga. Le pongo queso y cae. Si yo voy a pescar, no le voy a poner entrecot al anzuelo. Bueno, igual algún pez. Pero hay gusanos, hay lombrices y eso atrae a los peces. Cada vez que uno va a pescar, cada vez que uno quiere atrapar a su presa, tiene que conocer a su presa y tiene unas armas para capturar a su presa. Pues la mujer extraña tiene sus propias armas. Y yo quiero hablar de entre cuatro y cinco cosas que ella usa para seducir a sus víctimas. Que no las quiero llamar víctimas porque el que cae en ella es un necio, no es una víctima. Porque muchas veces vemos al engañado como una víctima. Vemos al que ha caído en sus garras como una víctima. Pero Dios lo ve como un pecador. Dios no lo ve como una víctima. Pero vamos a ver las trampas que ella pone, los anzuelos que ella usa. Y hermano, piensa en las mujeres que conoces, piensa en los hombres que conoces, y si te sientes identificado con alguno, arrepiéntete, arrepiéntete. La primera cosa, ella usa halagos. Ella usa halagos. Como dice Proverbios 2.16, ella halaga con sus palabras. Como dice Proverbios 5.3, su paladar es más blando que el aceite. Mira que dice Proverbios 7.21, con sus palabras persuasivas, lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros. La primera característica de la mujer extraña son sus palabras. Siempre te habla dulce, siempre te habla bonito, tu mujer no te valora, tu mujer solo ve lo malo, el mundo no ve tus virtudes, como no saben apreciar lo que eres. te llena el oído de palabras que tu corazón anhela y que sí, quizá tu mujer no te las está diciendo ni a los demás te las están diciendo, pero es su trampa. A veces ni lo piensa, porque lo mismo te lo dice a ti y a otras personas, pero usa halagos, usa halagos, frases que uno escucha, tú estás casado, ay es que los buenos o son gays o están casados, mujer extraña, no son palabras para decir a un hombre, ay ojalá te hubiera conocido antes de que te casaras, mujer extraña, huye de esas palabras, ay eres tan especial, tu mujer tendría que valorarte, mujer extraña, huye de esas palabras, hombres no se dejen halagar por una mujer que no sea la suya y mujeres no se dejen halagar por un hombre que no sea el suyo, es dulce al oído, sienta bien al cuerpo, sienta bien al corazón, pero no es del agrado de Dios. Empezamos dando oído, luego tenemos carencias en casa, problemas en casa y vemos a esa persona como el hombro o la mujer que necesitábamos, son mentiras, son cebos, son trampas, porque cuando caigas en sus redes te soltará y tu mujer ya te habrá dejado o tu marido te habrá dejado y te verás en la ruina sin nada, ya no tendrás ánimo de ir a la iglesia, habrás perdido todo, el ánimo, el deseo, las fuerzas y todo empezó por un no hay nadie como tú, huye de los halagos, la primera arma de seducción de esa mujer son las palabras y vivimos tiempos peligrosos, jóvenes o hombres, adultos y mujeres, cuidado con whatsapp, cuidado con la mensajería, porque a veces no somos la mujer extraña o el hombre extraño cara a cara, pero por móvil nos soltamos un rato, hermano, hermana, no tienes necesidad de escribir a un hombre casado, puedes escribir a su esposa o a su esposo, si quieres saber qué harán mañana pregúntaselo a la persona de tu mismo sexo, si yo quiero saber dónde van a estar Brian y Michelle mañana voy a escribir a Brian, no tengo que comunicarme con Michelle, si yo quiero saber, si alguien quiere saber dónde Ecclesia y yo vamos a estar mañana, si son mujeres pueden escribir a mi mujer, porque queremos ser simpáticos, muchas gracias y la carita del corazoncito en la boca, porque una mujer me tiene que escribir, pero, ¿qué tiene de malo pastor? miren, les voy a dar un consejo, toda la gente cae empezando por esa frase, esto no tiene nada de malo, he visto mucha gente que nada tiene nada de malo, acabar divorciada, acabar pagando pensiones a los hijos y acabar destruido y todo empezó por algo de, pastor usted es demasiado religioso, esto no tiene nada de malo, quieren seguir coqueteando, quieren seguir siendo cariñosos unos con otros, yo prefiero ser prudente, valoro demasiado mi matrimonio para arriesgarlo en una triste conversación de mensajería por móvil, mi matrimonio vale más que cualquier emoticono, que cualquier mensajería, prefiero ser seco en el teléfono y con quien tengo que ser cariñoso, la tengo en casa, cuiden sus palabras, sean sabios, hemos hablado de sabiduría, sean prudentes, sepan a quien escribir, cuando escribir, a que horas escribir, hermano, siempre les doy el consejo en la iglesia, luego hagan lo que quieran, pero yo recomiendo que escribamos a personas de nuestro mismo sexo, es prudencia, pastor, es pecado que yo hable con una hermana, no, pastor, es pecado que yo hable con un hermano si soy mujer, no, pero que conviene escribirse mensajitos, yo a todo le hago la misma pregunta, ¿cuál es la intención? porque desde que yo tengo uso de razón no escribo a una mujer por mensajería sin segundas intenciones, es que es mi hermana, solo quiero saber cómo está, pues dile a la hermana que le pregunte que es más conveniente que otra joven se preocupe por ella, es que yo la voy a acompañar, por eso dice al final Salomón que el que cae es el necio que el que cae es el necio el que ve que los consejos no valen hermano espero que tú no estés pensando lo de a mí no me va a pasar porque muchos pensaron eso y tropezaron en esa piedra segunda arma segundo cebo segunda trampa hemos hablado de los halagos la segunda es su vanidad la mujer extraña es bien hermosa por fuera la mujer extraña sabe elegir los conjuntos sabe elegir la ropa sabe qué pantalón ponerse qué camisa ponerse qué adornos ponerse ella es atractiva a los ojos para ser rápidamente deseada para ser rápidamente notada para ser rápidamente codiciada para ser rápidamente el objeto de pasión de muchos hombres pero su belleza es engañosa solo está en la apariencia pero carece de belleza espiritual y mucho menos es bella en el corazón es solo superficial pero en su interior es la cosa más terrible y asquerosa que te puedas imaginar porque solo alguien que desprecia a Dios y se desprecia a sí mismo es capaz de venderse delante de mendigos como si fuera un pedazo de pan proverbio 6 24 25 dice de ella para librarte de la mujer mala de la lengua suave de la desconocida mira lo que dice no codicies su hermosura en tu corazón ni dejes que te cautive con sus párpados ¿quién creen que significa cuando Salomón dice que no dejes que te cautive con sus párpados? ¿han visto como parpadean algunas mujeres? ¿que parecen maripositas? ¿que se ponen ese rimel que tienen pestañitas de un metro para mirarte a los ojos y parpadear y seducir? pastor eso son tonterías tú piénsalo cuando tu casa se destruya no llores y te digo hermana o hermano no vayas luego a culpar a la extraña porque ella está haciendo su trabajo en esta tierra ella es el cebo del infierno para llevar a algunos a caer ella cumple su misión tú eres el que debe guardarse tú eres el que debe guardarse a mí siempre me ha sorprendido algo cuando veo programas en el pasado veía películas o programas de estos de traiciones que veía la esposa buscar al amante para pegarle yo siempre me sorprendí con esa escena el marido mirando y la esposa tirando de los pelos al amante y yo me sorprendo siempre con eso porque nunca lo voy a entender porque el amante nunca le juró nada a ella ni lealtad ni amor eterno ni fidelidad ella no tiene la culpa ella es libre y tu marido no tiene realmente un sello de propiedad ella hace lo que quiere con quien se deja y tu marido se ha dejado o tu mujer empezamos a pelear con la extraña cuando deberíamos discutir con el necio que ha caído en sus garras ella como digo cumple su misión hacer caer a hombres o si es hombre hacer caer a mujeres ella es hermosa dice cuídate de su hermosura le gusta marcar su figura le gusta mostrar sus senos le gusta exhibir sus piernas con cortos pantalones y faldas le gusta que se note cuando llega le gusta hacer ruido al entrar llevar grandes tacones para que se escuche por toda la iglesia que anda de una punta a otra ella es así llama la atención no pasa desapercibida cuando ella está adelante Cristo ya no es el centro porque todos los ojos van hacia ella y si la dejas participar en la iglesia seguramente quiere algo que se vea una danza la alabanza algo visible donde cuantos más ojos la miren la puedan contemplar y la puedan desear mejor porque el mayor anhelo de su corazón es saber que más que Dios ella cautiva ella no desea que Dios sea glorificado ella desea ser deseada usa los halagos para cautivar y usa la hermosura para atraer la mirada de los necios que caerán en sus redes trampa número 3 trampa número 3 la mujer extraña sabe donde ubicarse sabe donde ubicarse la tercera trampa es su ubicación es donde se encuentra es donde está mira lo que dice proverbios 7 11 y 12 proverbios 7 11 y 12 es alborotadora y rebelde quiero que escuchen todas las palabras que la describen porque si alguno dice que estoy echando indirectas hermanos son palabras bíblicas estoy leyendo proverbios es alborotadora y rebelde sus pies no permanecen en casa lean eso sus pies no permanecen en casa ella está en las calles ella está en las plazas y acecha por todas las esquinas un buen pescador sabe donde ponerse para pescar para cazar un ratón hay que saber donde poner la trampa de la misma manera la mujer extraña sabe donde ponerse para cazar a sus víctimas hermano la mujer extraña no es una mujer casera no es una mujer que ama su hogar no es una mujer que disfruta del calor del sofá de su casa no es una mujer que se deleita en pasar un día en las cuatro paredes donde ella vive no es una mujer que está a gusto en la calidez del salón es una mujer que como dice proverbios ama las calles está en las plazas y anda por las esquinas la mujer extraña no es casera siempre te invitará a dar paseos siempre te invitará a quedar para hablar en las noches nunca en casa a los ojos del marido o a los ojos de los padres siempre te dirá que queden para hablar en un banco cuanto más tarde mejor y cuando menos gente los vea mejor todavía no le gusta estar en público no le gusta estar en casa le gusta la soledad de las esquinas la soledad de la noche porque allí los halagos llegan mejor la hermosura cautiva más rápido y el pecado llega más temprano si alguna hermana de esta sala de esta iglesia alguna joven o algún joven escribe a otro quedamos esta noche espero que no sean tan necios de decir amén hermanita donde nos vemos huye de la mujer extraña ah es que quiero hablar contigo ven a casa están mis padres ah es que quiero hablar contigo ven a casa está mi esposo ella ama las calles lejos de los ojos de las que la pueden ver lejos de la mirada de los que la pueden frenar ella le gusta estar sola de noche en las calles en las plazas para usar sus halagos y su vanidad pero no solo eso tiene una cuarta arma ella se sabe decorar hemos hablado de su hermosura ahora hablemos un poco de sus complementos proverbio 7 10 dice y aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera el cebo tiene que ser atractivo el queso tiene que verse bueno la lombriz tiene que verse suculenta esa mujer sabrá escoger su maquillaje esa mujer es capaz de llegar tarde a la iglesia pero nunca llegará fea hermana prefiero que llegues puntual y desarreglada que llegues tarde por venir para ser vista la mujer extraña llega a la última a veces para que cuando ella entre todos los ojos se giren y la contemplen y no solo eso intentará pasar a primeras filas para que todo el mundo la admire ella cuidará el color de sus ojos no usará una sombra de ojos sutil azul rojo verde que se vea no usará un pintalabio suave y decoroso si se puede poner un pintalabios oscuro o rojo no se pintará las uñas de una forma sencilla que no llame mucho la atención las llevará arregladas brillantes y colores llamativos sus zapatos los más elegantes sus ropas las más ajustadas sus labios los más brillantes sus párpados los más hermosos su pelo el más llamativo sus pendientes los más delicados ella se decora para ser un buen cebo para sus víctimas así es la mujer extraña sin embargo y ahora lo digo para las hermanas que están aquí esa es la mujer extraña pero no es la mujer de Dios la mujer de Dios la describe Pablo en primera de Timoteo 2.9 que la mujer se vista con ropa decorosa con pudor y con modestia no con peinados ostentosos no con oro o perlas o con vestidos costosos ¿te has dado cuenta la diferencia? la mujer extraña viste como ramera la mujer extraña seduce con su hermosura la mujer cristiana pasa desapercibida es modesta ¿por qué? porque la mujer extraña grita miradme a mí la mujer cristiana grita mi data Dios porque la mujer extraña quiere que sepan que ha llegado al culto la mujer cristiana quieren que sepa que Cristo está en el culto la mujer extraña quiere ser el centro la mujer cristiana quiere que el centro sea Dios la mujer extraña quiere atraer la mujer cristiana como dijimos domingo no quiere ser piedra de tropiezo hermano ¿qué estás haciendo con todos estos consejos? quizá ya has reconocido a alguien quizá eres tú quinta herramienta quinta trampa quinto cebo y ya está llegando al final para matar a su víctima ella prepara todo ella prepara todo proverbio 7 19 20 dice porque mi marido no está en casa se ha ido a un largo viaje y se ha llevado en la mano la bolsa del dinero volverá a casa para la luna llena mira lo que le dice a su víctima ¿qué le está diciendo a su víctima? nadie se va a enterar yo ya he preparado todo el momento es el adecuado el día ya está señalado mi marido no lo sabrá estaremos completamente solos nadie lo sabrá nunca solo quedará entre tú y yo y hombre yo estoy casada ¿crees que me interesa que lo sepan? solo disfrutemos porque todo ya está arreglado ¿qué pasa si una hermanita o un hermanito te invita a ir a ver una película a su casa y te dice mis padres no están hoy no llegan hasta las 12 vente y veamos una película es lo mismo hermano lo ha arreglado y tú me dirás encima ¿y qué tiene de malo ir a ver una película a casa con una hermana? ve ve y cuando lleves un año sin venir a la iglesia cuando ya no levantes cabeza espiritualmente y estés llorando porque ya no sepas cómo disfrutar del Señor porque te sientas seco y vacío ven y te diremos te advertimos pero fuiste necio si tiene que ver eso no se trata de religiosidad no se trata de ser un fanático religioso se trata de saber cuál es nuestra naturaleza hermano querer cuidarse mucho no es porque soy un fanático es porque me conozco y me parece que no os conocéis soy el único que sabe que sigue siendo un pecador soy el único que sabe que sigo siendo tentado soy el único que sabe que si no me lucho y pongo barreras voy a caer en pecado soy el único que sabe que como Pablo soy un miserable de mí que alguien me tendría que librar de este cuerpo de muerte soy el único que le pasa como a Pablo que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo soy el único que se ve tan mal soy yo el único de esta sala que se ve tan delicado ante el pecado soy yo el único en esta sala que se ve tan débil ante el pecado y prefiere estar lejos de la tentación a jugar con los límites soy el único de esta sala que creo que si juego un poco me voy a quemar y soy el único de esta sala que valoro demasiado mi relación con Dios como para perderla soy el único de esta sala que ya sabe lo que es estar frío y que cuesta mucho volver a levantarse que yo sé lo que es perder el primer amor y que volver a recuperarlo es un horror y un calvario y que ya que lo he recuperado no lo voy a dejar ir otra vez porque no me costó ni una ni dos semanas me costó prácticamente más de un año sin sentir su presencia y estando en la iglesia solo llorando y pidiendo en mi corazón vuelve a casa conmigo y venir más de un año a la iglesia sin sentir a Dios yo no voy a volver ahí llámame fanático y religioso pero yo sé que el tesoro de su presencia se pierde muy rápido y yo sé lo que es cantar y no sentirlo orar y no sentirlo leer la Biblia y no sentirlo yo sé lo que es venir a la iglesia como si vinieras para nada porque ya te sientes vacío como un extraño y te sientes ya casi como un ateo oras como si no estuviera oras por orar y lo que cuesta que eso vuelva como dijo David yo me he sentido como David diciendo a Dios devuélveme el gozo de tu salvación y si pues si tengo que ser un fanático lo seré si tengo que ser un religioso lo seré pero yo eso no lo quiero perder más lo voy a guardar hasta el final de mis días hermano porque yo sé lo que es perderlo sé lo que es la gracia de Dios de volver a dártelo y no lo voy a dejar ir otra vez pero como digo no soy dueño de ustedes pero yo quiero aconsejarles pero la decisión es de cada uno así que ella termina de esta manera ella termina con una invitación como decimos primero te ha halagado con palabras luego se ha puesto hermosa se ha decorado y ha arreglado la cita y que hace al final te invita a quedar vamos a ver algunos proverbios proverbios 7 18 proverbios 7 21 y proverbios 9 16 17 ven embriaguémonos de amor hasta la mañana deleitémonos con caricias mira lo que dice también en 7 21 con sus palabras persuasivas lo atrae y lo seduce con sus labios lisonjeros y mira lo que dice en 9 16 y 17 el que sea simple que entre aquí y al falto de entendimiento le dice dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso verdad que sabe bien da un subidón de adrenalina besar a un amante da un subidón de adrenalina acostarte ocultarlo y fingir que nada pasa pero te digo una cosa si eres hijo de Dios ese subidón de adrenalina te va a ayudar un segundo y te vas a dar asco al minuto siguiente y no vas a poder seguir andando con eso sobre los hombros y lo vas a tener que decir porque te va a repugnar lo que has hecho y vas a venir llorando pastor he hecho esto y ahora que hago y te voy a decir tienes que decírselo y si me deja ahora aclama a Dios y que tenga misericordia porque te va a tocar pagar las consecuencias pero mira lo que te dice ella ven que el pan comido en secreto es más sabroso y eso nos pasa desde pequeños cuando los padres te dicen que no comas chuches y sabes que tiene un cajón que las tiene y ellos se van al trabajo y abres la bolsa con tu hermanito y coges una wow esa chucha sabe más dulce que ninguna porque todo lo que se hace en trampas todo lo que se hace con engaño a nuestra carne le encanta hermano no pienses que no te va a gustar no me gusta cuando la gente dice no vayas al mundo que lo que hay ahí no es bueno no te va a gustar no te va a encantar hermano crees que no le va a gustar a tu carne irse a pasar una noche bailando merengue beberse cuatro cubatas o pasar una noche bebiendo gin tonics en una playa fumándose unos cigarritos de marihuana y estando relajadito a tu carne le va a encantar yo no te voy a engañar el mayor engaño es querer decirle a la iglesia que el pecado es desagradable no es dulce es sabroso el sexo ilícito es sabroso la masturbación da placer la pornografía te enchufa adrenalina es como la cocaína es la droga de nuestro siglo creen que no si ustedes han sido adictos a la pornografía y lo quieren dejar se darán cuenta que es como dejar una droga porque la pornografía no solo deleita físicamente a la persona es algo psíquico es algo mental hermano yo he sido de aquellos adolescentes y seguro que no estoy tan loco con lo que voy a decir que estaba por la mañana ya maquinando a que hora se iban a ir mis padres de casa y me iba a quedar solo con el ordenador para ver mi tiempo de pornografía mira como te droga que ya desde la mañana solo piensas en esos minutos que tendrás de pornografía por la tarde pura droga hermano y es un minuto dos minutos diez minutos pero ya tienes tu dosis y te da ese que dura que nada pero tu cabeza te lo vuelve a pedir para el día siguiente a ver cuando puedes es una droga hermano es una droga y yo sé que gente para dejarlo es como si fueran drogodependientes sufren tropiezan es la droga del siglo 21 porque nuestra generación es la generación más sexualizada de la historia más sexualizada el pecado es sabroso a la carne pero tristemente es amargo al espíritu hermanos nosotros no pecamos porque no sea sabroso a la carne el pecado nosotros no pecamos porque hace mal al espíritu y en primer lugar porque ofende a Dios porque ofende a Dios proverbios 5 3 dice porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite no ves la extraña es suave como el aceite sus palabras son suaves como el aceite sus palabras destilan miel son agradables son buenas son dulces pero mira como termina proverbios 5 4 pero el final es amargo como el ajenjo y aguda como espada de dos filos mira como es el final y ese es el problema que si es dulce al principio pero el final es amargo es amargo vamos a ver más cosas de la mujer extraña porque proverbios describe mucho a esta mujer a lo largo del libro mira proverbios 23 27 y 28 dice porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida ciertamente como ladrón acecha y multiplica los infieles entre los hombres multiplica los infieles ¿sabes lo que significa esa expresión? esa mujer hace que el número de adúlteros de la población crezca ¿te imaginas llegar a un día ante Dios y decir oye ¿qué has hecho en la tierra? he hecho que haya más fornicarios me he acostado con un montón de chicos he hecho que hayan un montón de adúlteros he tomado un montón de hombres que estaban casados ay hermano yo no quiero ver que va a hacer Dios cuando digas eso pero es lo que hace la ramera pero mira dice que acecha como ladrón ¿sabes que tiene la ramera? que tiene la mujer extraña es paciente ella sabe que no se seduce de la noche a la mañana ella espera ella espera ¿sabes cuando el leopardo o el león van detrás de una manada de cebras? normalmente además mira que curioso para dar el ejemplo pero normalmente las que cazan son las leonas y van pacientemente y tú dices ahora va y no va y sigue ahí y cada dos horas da un pasito más pasan dos horas y solo adelantado un metrito más porque ya va calculando el espacio perfecto para que cuando dé el impulso eso sí no corre en vano cuando empieza es para cazar y así es la mujer extraña va despacio va despacio va despacio y cuando ya hace la proposición es porque ya sabe que la presa ha caído por eso a la mujer extraña nadie le dice que no todos le dicen que sí porque ha hecho un trabajo previo para que las víctimas caigan pero quiero decir una cosa sobre el hombre o sobre la mujer que cae en las manos del extraño como he dicho no es víctima no es víctima al menos no es víctima de la mujer o del hombre es víctima de sus propias lujurias es víctima de sus propias lujurias proverbios 5 22 mire lo que dice de sus propias iniquidades será presa el impío repito la frase de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado déjame decirte algo ¿cuántos de aquí no han tenido problema en su vida con las drogas? cocaína heroína no han tenido problema levanten la mano algún ejemplo muy bien hay personas gracias a Dios que nunca han tenido problemas ni con drogas con heroína ni con cocaína si a ti alguien viene a seducirte hoy con cocaína te atrae ¿será lo que te lleve a caer? no ahora no voy a preguntar por todas las cosas pero quizá tú has tenido problemas siendo un mujeriego y a lo mejor a ti la cocaína no te atrae pero puede llegar una mujer siendo tu casado o quizá tú has sido alguien que ha sido un borracho y alguien te invita a pasar el 23 de junio en una bonita verbena de San Juan de fiesta y te dice venga brindemos que es solo un día claro ¿por qué no le han dicho que brinde al del lado? porque Satanás y nuestra carne sabe lo que tiene que tirar a cada uno Satanás no me va a poner a mí papelinas de heroína delante si las voy a mirar él sabe lo que me va a poner aquí para que persiga siempre hablamos de droga alcohol y mujeres pero puede ser la fama hay gente que está en el ministerio y Satanás le pone cargos toma crece crece sé pastor sé predicador llega lejos en el ministerio usa Dios para brillar porque en el fondo de tu corazón no amas a Dios amas brillar y Dios es tu plataforma y Dios es tu recurso ¿creen que no hay eso? ¿creen que no hay un montón de hombres o mujeres que ven la iglesia como una plataforma para su brana gloria que tanto anhelan? hay gente que ni el alcohol ni las mujeres ni la droga es su punto de caída pero sí el deseo de protagonismo la autoexaltación y la fama y a veces usan la propia iglesia como un medio para eso hermano no todos somos tentados por lo mismo de sus propias iniquidades será preso el impío de sus propias iniquidades miren Nuevo Testamento Santiago 1 13 al 15 lo dice de otra forma pero dice lo mismo para que vean la similitud que nadie que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y se perdón que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión creo que Reina Valera usa por sus propias concupiscencias después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte ves la similitud con el texto de proverbios que dice que cada uno es preso de sus propias iniquidades y Santiago dice que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias por eso a tu mujer no le va a tentar a lo mejor otra mujer le va a tentar otro hombre que a mi al otro día hablando alguien me dice pastor vale yo entiendo que usted no vaya a la playa porque hay mujeres en tobles y mujeres en bikini pero bueno yo puedo ir porque con los hombres es diferente hay mujeres que babosean por cuerpos aceitosos llenos de cuadraditos al lado de un hombre que de tanto comer panceta no tiene más que dos tabletas la de arriba y la de abajo hay mujeres en la iglesia que yo estoy hablando y entra un hermano y mientras hablo pierde la mirada así que la tentación es mutua dejad de pensar que los únicos adulteros son los hombres porque no hay mayor necio que el que cree que los únicos que encaña son los hombres te digo más las mujeres puede ser que no lo consuman pero son capaces de seducir toda la vida de no engañar nunca a su marido en el acto pero seducir a todos y déjame que adulterio no es solo llegar a la cama si tú le cierras el ojito derecho a uno ya has adulterado hermana olvídate vamos a ver una cosa dice que cuando la pasión ha sido concebida da luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte ese es el camino de la seducción y me gusta porque no dice el amor porque toda esta gente dice que se quiere que se ama hablan de boda pero no es amor es pasión porque si fuera amor el amor lo espera todo hermano si fuera amor yo te espero hasta la boda si fuera amor no tenemos que quedar solos por la noche si fuera amor no tenemos que vernos a solas nos vamos a respetar como dos hermanos y cuando nos casemos damos a luz y rienda suelta nuestra pasión pero lo que hay aquí lo que lleva a pecar a la gente es su pasión no el amor son deseos carnales fuera del patrón de Dios pues hemos hablado del cebo para los ratones como termina después la rata muerta como termina el pez en el plato del pastor y como termina el necio muerto porque cuando el pecado es consumado muerte y lo dice proverbios proverbios 2 19 todos los que a ella van mira que fuerte hermano yo te pido una cosa presta atención porque salomón es un poeta lleno de sabiduría mira dice todos los que a ella van no vuelven que triste no todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida van caen y ya no se levantan hermano yo conozco gente que ya lleva más de 3 años después de una caída intentando levantar cabeza con el señor y no hay manera y no hay manera hermano eres hijo de Dios el pecado va a apagar el espíritu de Dios y no hay nada más triste para nosotros que sentir que su presencia no está Dios me ha abandonado no pero está tan apagado que ahora estás vacío frío proverbio 5 5 sus pies descienden a la muerte sus pasos sólo logran el seol proverbio 5 23 morirá por falta de instrucción y por su mucha necesidad perecerá aquel que cae en ella proverbio 6 26 porque por su causa por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa proverbio 6 29 así es perdón así es el que se llega a la mujer de su prójimo cualquiera que la toque no queda sin castigo y proverbio 6 32 el que comete adulterio no tiene entendimiento destruye su alma el que lo hace proverbios 9 18 pero él no sabe que allí están los muertos que todos sus invitados están ya en las profundidades del seol salomón nos ha dicho como es ella salomón nos ha dicho como trabaja ella y salomón nos ha dicho como va a acabar el que caiga en ella y lo más triste es que dentro de un tiempo veremos muertos porque son necios porque son necios así que te doy un consejo proverbio 6 28 consejo pastoral puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies pastor que tiene que ver eso con un consejo bueno te lo digo de otro proverbio que tenemos aquí en España si juegas con fuego te vas a quemar pastor pero que usted sea un débil no significa que nosotros no podamos ir a la playa y saber mirar al mar sin ver a nada más vale vale te digo una cosa torres más altas han caído torres más altas han caído te digo una cosa porque te amo no te apoyes en ti mismo no tengas más alto concepto de ti del que debes tener no creas que a ti nunca te va a pasar porque pastor porque te voy a dar un testimonio del que me avergüenzo porque yo dije una vez que nunca gritaría mi esposa jamás cuando me casara y la he gritado porque yo dije una vez que nunca lastimaría a mi mujer como hacía mi padre cuando yo me casara sería diferente y la he lastimado porque yo ya he dicho que nunca haría muchas cosas como marido que hoy que llevo unos cuantos años ya casado ya he hecho que ya me cansé de decir yo nunca me pasará yo nunca lo haré y luego tirar piedras sobre mi propio tejado a mi mis errores me han dado a conocer quien soy no mis virtudes mis errores me han dicho Juanma eres débil no hagas promesas no juegues con fuego ponte a orar y a buscar a Dios que a la que te apartas un poquito te vas de cabeza al lodo pero si tú eres fuerte gloria a Dios si tú eres un titán evangélico gloria a Dios pero tienes un pastor débil y espero que lo respetes pastor vamos a la playa no voy a ir con vosotros pastor no voy a ir con vosotros si mis hermanos son más fuertes me alegro pero yo soy débil y como les dije lo que tengo con Dios vale demasiado como para arriesgarlo por una mañanita de playa lo siento pastor pero que va a pasar te digo lo que va a pasar que voy a ir allí si no voy a tocar nada no voy a besar nada pero voy a ir allí y voy a ver y sabes que me va a pasar cuando vea que voy a llegar a casa y se me queda aquí y que pueden volver las fantasías del pasado y que pueden volver los deseos del pasado y que pueden volver las caídas del pasado y de ahí puedes tener malas rachas en tu matrimonio puede ser que hayas visto una mujer wow hermosa la ramera y luego tu mujer es normal no es fea es normal y haces comparativas y ya no te atrae tanto y crees que mereces otra cosa y puedes caer que para quedarte más tranquilo porque estás casado no voy pero me masturbo porque como se me ha despejado eso tengo que reproducir la imagen voy a Google prostitución otra vez pornografía masturbación tú sabes lo que pudo pasar solo mirando una vez a mí no me va a pasar a ti no te va a pasar bueno si te pasa lo que te he dicho ven y cuéntamelo y hermanas que eso también pasa al revés llegar a casa y ver a los musculitos con esos bañadores llegar a casa y ver a tu marido normal que es tu marido y que ya no lo deseas tanto y encima él te ha herido y ya no sientes atracción y empiezas a tener la imaginación en aquel otro y empiezan a venir chicos a la iglesia más guapos más jóvenes más modernos cuidado que todo empezó por una mañana de playa pastor es pecado ir a la playa no pero es que mi vida no se rige por lo que es pecado y no es pecado que si se rige por eso pero se rige por algo mucho mayor ¿por qué pastor? por lo de que todo es permitido pero no todo me conviene todo es lícito pero no todo me edifica yo entendí a Pablo Pablo dijo yo no te prohíbo todo tú debes ser maduro en la fe para saber dónde tienes que ir y lo que no tienes que hacer y ahí entra la concupiscencia de cada uno a lo mejor yo puedo ir a un bar y no tengo deseo de emborracharme porque el alcohol ya no me llama y a lo mejor tú no puedes estar en un bar pero hermano por eso te tienes que examinar y tienes que ser honesto contigo mismo dejar de jugar con la fe porque lo que está en juego no es pasajero lo que está en juego es eterno y hermano si has caído con una extraña o has caído hermana con un extraño o hermana o hermano si tú eres la extraña o el extraño no quiero olvidar lo que dice Pablo en primera de Corintios 6 del 9 al 11 o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios eso es lo que está en juego y creo que lo que está en juego es demasiado grande para jugar que no te estás jugando 50 euros que no te estás jugando el salario de un mes que los adúlteros los inmorales no heredarán el reino de Dios y Pablo dice algo y esto erais algunos de vosotros nos recuerda nuestro pasado ladrones avaros inmorales difamadores esto erais pero gloria a Dios fuisteis lavados fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios ¿cómo es el hombre que cae en las garras de esa mujer? pues mira lo que dice Proverbios 7 del 6 al 27 quiero leerlo también entero dice porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio ¿saben a por quien va a buscar la mujer extraña? ¿saben a quien va a buscar la mujer extraña? dice que ella vio entre los hombres a un joven falto de juicio al que le pareció más tonto así que cuando llegues pastor he caído eres el más tonto eres el joven falto de juicio pasando por la calle cerca de su esquina iba camino de su casa al atardecer al anochecer en medio de la noche y la oscuridad joven ¿qué haces a las 12 de la noche por la calle? falto de juicio pastor me han pegado pastor me han robado pastor que ¿dónde estabas? en el Raval ¿a qué hora? eran las 2 ¿de dónde venías? de estar con los hermanos ¿qué hacéis? a las 2 de la madrugada en el Raval nada malo pastor oye pues es que a esa hora están los ladrones es que a esa hora están las prostitutas es que hasta ahora están los drogadictos no están los hijos de la luz imagínate que me voy de luna de miel a Brasil y le digo a mi mujer quédate en el hotel que ya que vengo rubio y blanco me quiero ir a la 1 de la mañana a dar un paseo por una favela si la llama un secuestrador y le dice perdona eso es de Ecclesia Karina Sousa sí esposa de este gringo sí no vuelve a casa pues claro ¿qué le va a pasar? ¿qué esperaba? que me dieran caramelos en la puerta ¿qué hace el joven falto de juicio? va por la noche dando un paseíto para casa porque claro es España es más seguro aquí esto no pasa es que no se trata de que te maten por la noche se trata de que la noche no es para ti se trata de que la noche no es para ti hermano a mí me apena cuando están a la 1 y pico de la mañana poniendo vídeos en directo juntitos en la calle ¿qué hacen ahí? como venga alguien y les dé una paliza no vamos a decir que fue el enemigo es que no tenían que estar en la calle esa hora es que es verano es que piensan como el mundo piensan que como al día siguiente no se trabaja se puede trasnochar piensan que al día siguiente no se trabaja se puede estar en la calle hasta las 4 eso es del mundo hermano los creyentes vivimos de día y dormimos de noche y si van a estar despiertos hasta las 4 que sea para hacer vigilia no para hacer el tonto porque para eso duermen porque para eso hay que descansar pero para hacer el tonto nos quedamos despiertos no ven que no tiene sentido hermano y aquí una mujer le sale a su encuentro vestida como ramera y astuta de corazón es alborotadora es rebelde sus pies no permanecen en casa ella está en las calles en las plazas y acecha por todas las esquinas y ella lo agarra y lo besa y descarada le dice tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y por fin te he hallado he tenido he tendido mi lecho con colchas con linos de Egipto en colores he rociado mi cama con mirra aloes y canela ven embriaguémonos de amor hasta la mañana deleitémonos con caricias porque mi marido no está en casa se ha ido a un largo viaje y se ha llevado en su mano la bolsa del dinero volveré a casa él volverá a casa para la luna llena con sus palabras persuasivas lo atrae lo seduce con sus labios lisonjeros al instante el tonto la sigue como va el buey al matadero o como uno en grillos al castigo de un necio hasta que la flecha le traspasa el hígado como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida ahora pues hijos míos escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca no se desvíe tu corazón hacia sus caminos y no te extravíes en sus sendas porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ya ha matado su casa es el camino al seol y que desciende a las cámaras de la muerte tela marinera mira hermano tú puedes ser la mujer extraña que es sensual o la mujer virtuosa que es leal proverbios 31 11 tú puedes ser la mujer extraña que destruye su hogar o la mujer virtuosa que lo edifica tú puedes ser la mujer extraña que es fácil de encontrar en las calles o puedes ser la mujer virtuosa que dice proverbios 31 10 que es difícil de encontrar como una buena joya tú puedes ser la mujer extraña que pasa el día fuera de casa o puedes ser la mujer de proverbios 31 27 que vive dentro de su hogar tú puedes ser la mujer extraña que solo causa daño a su esposo o puedes ser la mujer de proverbios 31 12 que su esposo le hace bien y encima él le alaba tú puedes ser la mujer extraña que anda suelta por la noche o puedes ser la mujer de proverbios 31 15 que descansa en la noche porque madruga para trabajar tú puedes ser la mujer extraña que mata a sus víctimas o puedes ser la mujer de proverbios 31 28 que bendice a su familia tú puedes ser la mujer extraña que vive para el placer o puedes ser la de proverbios 31 20 que solo vive para dar amor tú puedes ser la mujer extraña o puedes ser la mujer virtuosa pero no puedes ser ambas elige hoy la que quieres ser vamos a orar un saludo y un saludo y un saludo un saludo